¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video. Si vieron el video anterior se darán cuenta que esta es la segunda parte de la serie de los videos. Y bueno, aquí les voy a enseñar cómo ponerse una peluca. Y de una vez les voy a presumir mi peluca de mi cosplay de Mirai Kuriyama de Kyokan no Kanata. ¡Vamos a empezar el video! Y bueno, tenemos nuestro pelo suelto y lo que vamos a hacer... Bueno, primero la peluca. Yo la compré en una tienda en físico aquí en el DF, en la Pika Shop. Y a mí me la dieron en esta bolsilla. Y bueno, la peluca viene en esta red que sirve para proteger las fibras de la peluca. Para que no se enrede y todas esas cosas. Y además aquí adentro trae este papelito para que el cráneo pues como que no se deforme y todo eso. Está aquí en esta cortita y hermosa. Tiene este poquito ahí todo. Y bueno, lo que ustedes van a necesitar comprar son las wig caps, que no sé cómo se diga en español. Si tienen poquito pelo, no les será suficiente. Bueno, esta yo la compré en una tienda de cosas chinas, funciona mucho. Solo me costaron 5 o 10 pesos, no recuerdo. Pero pues creo que son muy accesibles y creo que incluso hay algunas pelucas en donde vienen... Ya te traen su wig cap. Y bueno, si tienes mucho pelo como yo... Bueno, yo no tengo mucho pelo, tengo pelo medianamente. Bueno, vas a necesitar dos. La mayoría de las wig caps son así, con dos aberturas. Entonces lo que yo hice fue comprarme dos de estas y le corté. Si se dan cuenta, aquí tiene la costura. Entonces esa se la corté y quedó así. Si se dan cuenta, la cabeza aquí va así y aquí tiene como una curvita así. ¿No? Va así. Entonces vamos a localizar todo el pelo en esta parte. Para que no se déjame mucho la cabeza. Dependiendo de la cantidad de cabello que tengas, es la cantidad de mallas para el pelo wig caps que vas a usar. Si tienes muchísimo pelo, entre más usas es mejor porque las wig caps lo que hacen es como que te hacen la cabeza redonda completamente, que no se ven en chipotes. Del frente la pongo así porque antes tenía el fleco y era muy difícil contenerlo. Entonces si tienes fleco igual lo pones como así o así, que cubra todo el pelo y la vas a ir jalando. Y en la parte de las orejas le vas a hacer así para que las patillas y eso se queden en su lugar. Ahora, una recomendación muy importante es que si vas a usar una peluca de colores claros, uses una wig cap en color carne. No sé si ustedes han visto más videos de pelucas y están en este video y no es porque me sigan a mí, supongo que sí. Y bueno, se darán cuenta de que las pelucas las mangonean demasiado, o sea que son así como largas, más largas que esta, o hiper largas. Y no se les enredan, ¿no? Y se ven perfectas y no se les cae el cabello ni nada. Pues resulta que sí se cae el cabello de las pelucas, así que tienen que tener mucho cuidado. ¿Ven que muchas las agarran? Bueno, aquí estamos ya. Bueno, ¿ven que muchos se agarran sus pelucas y... ¡Ah, esperen! Miren, si se dan cuenta, así de lejos se ve normal, ¿no? Pero si la acerco a la cámara, se ve ya que está enredada. Hay muchísimas formas, bueno, no creo que solo hay dos formas de poner las pelucas, pero lo que yo hago es agarrarla así, así, acomodo el frente, y ya luego la jalo de atrás a que llene mi cabeza. Y ya está. Pero también hay otra forma que yo la verdad no me gusta hacerla porque siento que la peluca se enreda demasiado, pero pues es como ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Y es que la voltean así, cuidado con el fleco, y la meten así, espero que... Me voy a poner de ladito. Así, y ya luego se acomodan y todo. Esta, la verdad, ahora ya es la primera vez que la intento hacer, y sí es muchísimo más fácil de poner la peluca, pero siento que se enreda más. Y bueno, ya está nuestra peluca, solo queda acomodable. Muchas veces el fleco viene muy largo y tú lo tienes que cortar sin miedo. Es como cortar un fleco normal, solo que casi te equivocas, ni el tiempo lo cura. Ah, sí, que... Pues sí procuren usar la media, pero si no, pues no hay problema. Ah, miren, esto es lo que les decía de que sí se les cae el pelo. Así que tengan cuidado aquí. Si tu peluca se ve brillante, lo que puedes hacer es dejarla remojar de 10 a 20 minutos en agua con muchísimo suavitel. Si tienen más dudas acerca de este tema, me la pueden dejar en los comentarios o en mi página. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales que uso. Tengo más, pero no las uso, así que no tiene caso que se las deje. Espero que les haya gustado mucho este video y esperen el siguiente. Ya está, bueno, si tienen dudas, me las responden... Digo... Si tienen más dudas, me las dejan en los comentarios o me las pueden enviar a mis redes sociales y las responderé en algún otro video o se las responderé directamente. Yo soy Hanna y espero que este video les haya sido de utilidad. Adiós!